La noche del sábado que tiene como ganadora Rosalpari, se mire Llano, va a enganchar y le va a pegar, Llano, 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 ¡Gol de Abrego! ¡Gol! Le costó un universitario, le costó, golpeó la puerta hasta que abre, ¡Gol! Falta, no sé si lo suficiente como para intentar el empate, pero al menos llegó el descuento y ahora Rosalpari le gana a Efe Universitario, ¡1-2! El gol del descuento abre, ¡Gol! Solamente la convicción, el deseo de este jugador colombiano de que esto se puede. Finge ir por fuera, se perfila, saca el zapatazo arriba, que controla a medias el portero Méndez y en la función de goleador apareció quién, ¡Abrego! y decreta el 2-1 y te digo que, ¡Gol! ¡Gol!